¿En qué estás pensando? En el olvido. Sé que son cosas de niños y lo que quieras, pero... Siempre creí que sería un héroe. Que tendría una gran historia que contar. Algo que publicaran en los periódicos, ¿sí? Se supone que iba a ser especial. ¿Eres especial? Sí, lo sé, pero... ¿Sabes de qué hablo? Sé de lo que hablas, pero no estoy de acuerdo. Esa obsesión que tienes de que jamás te olviden. No te molestes. Sí estoy molesta. Molesta porque siento que eres especial. ¿No es suficiente? ¿Crees que la única forma de llevar una vida con significado es... Haciendo que todos siempre te recuerden. Que todo el mundo te adore. Esta es tu vida. Esto es lo único que tienes. Me tienes a mí, tienes a tu familia, y tienes este mundo, y eso es todo. Y si eso no es suficiente, no creo que puedas decir que es nada. Aquí voy otra vez por el mundo, navegando, intentando comprender las cosas que me están pasando. Aguantando y perdonando, tratando de ser mejor. Pero cada vuelta que hago me recibe otra traición. Otra navaja en la espalda, otra herida pa'l corazón. No importa cómo lo pongas, siempre salgo el perdedor. Pero ya, ya no más, la neta que ya no puedo. Esta vida ha sido perra, no te miento, soy sincero, tengo miedo. Hace tiempo no veo el sol, solo veo nubes negras a todo a mi alrededor. Atorado en la tormenta, no sé ni pa' dónde voy. Solo quiero un toque verde pa' fumarme este dolor. Derramar un poco el alma y perderme en esta canción. Y sacar el humo lento pa' curarme el corazón. Pa' curarme el corazón. Voy sacando el humo lento pa' curarme el corazón. Las lágrimas se secan, se convierten en vapor. Y yo sigo aquí rolando, buscando mi inspiración. Buscando mi inspiración. Yo sigo aquí rolando, buscando mi inspiración. Estoy solo en mi barco, el capitán siempre soy yo. Mi maestra fue la vida y a la mala me enseñó. Me enseñó a abrir los ojos y apagar el corazón. Pa' que no me dé sorpresa cuando caiga la traición. Estoy cansado, derrotado, me siento desesperado. Quiero salir pa' adelante, pero me siento atorado. Me siento que soy un preso encadenado a mi pasado. Quiero quitarme este peso que hace tiempo estoy cargando. Ya quiero descansar, por eso me ves prendiendo. Tratando de escapar, la mota a mí me relaja y me pone a volar. Con una buena rolita nunca más quiero bajar. Nunca más quiero bajar, con una buena rolita nunca más quiero bajar.